Una de las principales características de la facturación electrónica es que permite la consolidación de todos los tipos de facturas generadas desde Microsoft Dynamics 365 en una sola consulta que centraliza y homologa toda la información de las facturas generadas antes de su envío y transmisión al proveedor tecnológico de facturación electrónica. Esta consulta es a su vez una herramienta de validación del proceso de facturación completa de Microsoft Dynamics 365 y aplica para facturas de venta, facturas de servicio y facturas de proyectos de tal forma que si tiene una vista única de facturación del sistema y un único punto de control para verificar el estado de cada factura generada en el sistema, también aplica para las notas crédito o débito generadas desde cada uno de estos procesos. La facturación electrónica de Alpha People para Dynamics 365 lleva el control del estado y resultado del proceso de envío de la facturación electrónica con el proveedor tecnológico de la facturación electrónica de la facturación electrónica electrónica de Dynamics 365 también cuenta con procesos periódicos de actualización y envío automático de facturas. De tal forma que se pueden programar con una periodicidad que el usuario requiera y asegurar que las facturas generadas desde cualquier proceso del sistema son enviadas automáticamente al proveedor tecnológico de facturación electrónica y dentro de los tiempos máximos definidos por la LED. Gracias. Gracias. Gracias.